En este momento no, pero sí, lo que yo quiero decir es que sí, está ahí, sí, pero en este momento sucedido a, creo que se fue para la pequeña banda, pasa la marcha de día, pero sí, sí, pero en este momento... Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de 1.600 metros, agrupados los competidores tratan de hacer anterior el número 8 por lo exterior de la cancha, pequeño la ventaja sobre el 5, por dentro no es el número 3, muy cerca viene avanzando el 4, el 3A más atrás lo hace el competidor número 1 junto al 1A, a 3 cuerpos viene avanzando el 10, descontaron ya los primeros 200 metros de la prueba y el número 13 puso al frente de las acciones estirando medio cuerpo de ventaja sobre el competidor, el número 5 a cuerpo y este lo hace el 4, los cuerpos viene avanzando el 8 por lo exterior de la pista, muy cerca lo hace el 13 por dentro del 3A, a cuerpo de este, competidor número 1, a cuerpo y medio el 1A más atrás viene avanzando el 10, el 2, lejos el competidor número 9, cierra la marcha, están ya la señal de marcatoria de los 900 metros, continúan 3 y 5 disputando la primera ubicación, 3 por dentro, el 5 por fuera, a 4 cuerpos el competidor número 4, medio cuerpo este lo hace el 13 junto a la empalizada, muy cerca viene avanzando el competidor 3A, a dos cuerpos y medio lo hace el 1A junto al 8, más atrás avanzan el 2 y el 10 apareados, lejos el 1, a 3 cuerpos, el número 9 continúa cerrando la marcha, en la demarcación ahora de los 600 metros, continúa el número 5 marcando el camino, le ve la ventaja sobre el 13 ahora, muy cerca queda el competidor número 4, van a ingresar en el tiro derecho final, 400 metros para el disco y el 5 mantiene la delantera, le ve la ventaja ahora sobre el 3A que por dentro va alcanzando el puntero, a dos cuerpos y medio lo hace el competidor, número 2 muy cerca, el 4, el 13, más atrás el 10, el 1A, el 8, el 9, 200 metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, el 5, pequeña la ventaja sobre el 3A, entra muy fuerte el competidor número 4 junto al 2, muy fuerte el 9 por dentro, 100 metros para el disco, continúa la lucha en la delantera, el 5, ahora pequeña la ventaja sobre el 9 que por dentro alcanzó el puntero, pocos metros para el disco, el 9 estirando la ventaja sobre el 5 y cruzaron el disco. Y esta noche yo me voy a jugar, me voy a dar el gol y tú dame el gol, pero yo le voy a dejar bien escrito sobre la cocina, que seguramente ella lo ve, porque ella entra por la puerta de atrás, y ella viene por la puerta de atrás, y yo, si no la veo, le veo, no me digo, si la veo, pero digo personalmente, el 2A, Gracias. Gracias.